Es peluquero de damas Y también es manicuro Le gusta coser su ropa Le dicen el pollerudo Él dice que es un hippie Y él en todo es muy sencillo Aunque use bombachitas En lugar de calzoncillos Qué loquito que es Luisito Siempre rodeado de amigos ¿Por qué será que le gustan Los muchachos bien fornidos? Como es bastante gordito Lo llaman el gordinflón Como le gusta la carne Lo llaman el comidón Es famoso en su barriada Él vive por Villaluro Camina sacando pecho Y moviendo bien el rulo ¿Qué no daría Luisito Por haber nacido Luisa Ir a la playa en bikini Para hacerse la loquita Qué loquito que es Luisito Siempre rodeado de amigos ¿Por qué será que le gustan Los muchachos bien fornidos? Como es bastante gordito Lo llaman el gordinflón Como le gusta la carne Lo llaman el comidón Los muchachos bien fornidos